¿Quiénes son los padres de la cirugía refractiva? La primera persona que puso un lente intracular, y que usted dice lente intracular, cirugía refractiva, ahora probablemente la cirugía refractiva más importante es la faco. Así que Ridley fue padre de la cirugía refractiva. Entonces, entre Barraquer, trabajando en córnea, Fioro, que ahí trabajó en todos lados, trabajó en lentes, córnea, y lentes fáquicos, y Ridley, que hizo su primer lente, la realidad es que son todos los padres de la cirugía refractiva. Lo pongo a Ridley también porque tengo el honor ahora de ser presidente de la sociedad que se llama IIIC, que es una sociedad fundada por Ridley en Inglaterra, y es una sociedad que nuclea a 250 oftalmólogos del mundo. Es muy interesante y la suerte para Argentina, creo que fue el primer latino que fue nombrado presidente en la historia hace un año, y es muy difícil en una sociedad inglesa que un latino entre, es muy embromado. Así que la realidad que es muy bueno para nosotros, yo creo, que nos hayan dado espacio en una sociedad tan interesante con base en Londres. En el año 1980, les quiero mostrar un poquito cómo fue, qué era lo que existía de cirugía refractiva. El gran dominador fue la queratotomía radial, lejos. Fioro fue el gran propulsor, aunque ustedes saben que no fue un invento de él, sino fue de un japonés que se llama Sato, que la hizo 40 años antes, o 30 años antes, pero la hizo por adentro, por el endotelio, cortaba las incisiones por el endotelio. Y, obvio, tuvo un efecto muy importante al principio, después de una cantidad impresionante de descompensaciones corneales, lo que llevó a que Japón no hiciera cirugía refractiva por 50 años. Entonces, Fioro fue muy ingenioso, y si ustedes ven ese de bigote, soy yo. En Rusia, y me interesó muchísimo lo que estaba haciendo, y en las fines de los años 80, antes de que se abriera la perestroika, fui a visitarlo. Fue una experiencia muy impresionante para mí, sobre todo en lentes fáquicos y queratotomía radial. La queratotomía radial tenía su mérito muy grande, y para mí fue un gran mérito, a pesar de que ahora uno la ve como una cirugía muy tosca, porque introdujo a los médicos a que podían corregir los visos de refracción. Hasta esa época, los visos de refracción eran un cuco, el único que existía era la queratomileusis, en esa época, hecha por Barraker, y básicamente lo único que la podía hacer era Barraker. En el mundo prácticamente no la hacía nadie, era necesidad de ser un genio. En el lado derecho, este es el primer lente fáquico de cámara posterior que yo puse, ese es el lente, la segunda generación de Fioro. Estaba hecho de colágeno, había uno de silicona y uno de colágeno, los traje en el bolsillo y los puse a fines del 89. En los años 90, el gran dominador, por lejos, el gran dominador fue el láser. El láser de allá del lado derecho es el primer láser que se introdujo en América Latina, y como lo explicaban, exacto, láser. Este lo trajimos en Mendoza, lo encargamos en el 91, llegó al principio del 92, y cuando uno habla de láser y los chicos que ven procedimientos, ya algunas personas dicen, yo me operé de láser en el 89, no existen, desde el 92 en adelante, antes del 92 no existen ningún láser, pero no había. Y fue el primero en América Latina, y fue tan revolucionario que básicamente ni los vendedores, ni el representante de acá sabía que había llegado un láser de estos, porque prácticamente era absolutamente imposible pensar que existiera, y era tan complicado usarlo que prácticamente todas las veces que lo usábamos se descomponía. Y yo ya he llamado por teléfono antes de prenderlo, y me comunicaba con Boston, que era donde tenía el service, cerca de Boston, y cuando iba a prenderlo le ponía los ruidos, le ponía el teléfono para que sintiera los ruidos, y ahí me decía más o menos qué estaba pasando. Me decía, se trabó el diafragma, traete el destornillador, y así era como hacíamos los láseres en esa época. En esa época, después, a fines del 92, principios del 93, se vino el segundo láser de la Argentina, que era el BISEC, que lo trajo Hugo Nano. Esta es la serie de otros procedimientos que existían en la década del 90. Los lentes fáceicos eran una cosa de muy poca importancia, y el lente más importante en esa época eran los lentes de cámara anterior. También estaban fijados al iris, y el lente fáceo de cámara posterior era prácticamente el de tercero. También existía la termogratoplastia, que ustedes algunos chicos deben haber visto, que al principio se hacía con láser Holmium, o bueno, al principio se hacía con una aguja de calor que se llamaba Maikov, que lo había hecho Fioro, entre otras cosas hizo todo Fioro, y después se replicó con láser de Holmium. Nosotros trajimos el primer Holmium 93, y había de contacto y de no contacto, y después hubo un aparato que se llamaba radiofrecuencia, que ustedes no habrán visto más, que era algo parecido, un poco más barato, pero la verdad es que fue un procedimiento que se fue extinguiendo y desapareciendo por la falta de eficacia. Le quiero contar esto, que fue una historia realmente que me introduje muy, muy tempranamente, que fue en los lentes fáceos, como ustedes saben. El primer lente fácico que se puso en Occidente, saliendo de los lentes originales de Fioro, el primer ICL, se puso en la Argentina en el año 93, el 22 de septiembre, el primer lente fácico del mundo. Y el primer lente fácico plegado se produjo en diciembre del año 93. Este fue cuando pusimos el primer lente fácico, este era el vicepresidente de Star, este es Roger Mijoco, uno lo deben conocer, bueno, fíjense la edad que tenía, yo también estaba diferente. Y fuimos todos del grupo de Star al río Mendoza a hacer rafting en esa época. Lo muy interesante que le muestro ahora es que una de las grandes revoluciones de los lentes fácicos del ICL fue el agujero central. El agujero central que se salió comercialmente en el año 2011, nosotros lo hicimos en el año 94, tardó 15, 20 años para que se pudiera adoptar. Y fíjense, esta es la patente original, una de las patentes originales de Star, en el año 95 ya estaba metido en la patente y ya explicaba cómo se hacía. Y bueno, esta fue una idea nuestra y pusimos 30 pacientes en esa época. También como para que vean la historia interesante para la Argentina, para que ustedes vean qué cosas se pueden hacer de acá, el primer curso del lente fácico de cámara posterior del mundo, se hizo en la Argentina, esta es una foto en Mendoza, en el instituto, este es el vicepresidente de Star, y bueno, ya hay muchos de los médicos que ustedes tengan, son médicos muy famosos como Emanuel Ross, que fue presidente de la sociedad europea en mil años, Blumenthal, que fue famoso israelí, imagínense, Manu Kraft, que fue el presidente de la academia 15 años de Estados Unidos, está Neuhan, el creador de la cápsula Rexy, bueno, todos eran muy importantes. Y por ahí van a ver, ahí está Gunther Kaufer, padre, y Gunther Kaufer, hijo, que con más pelo, que no sé si está ahora acá, que era... Y durante el año 2000 a 2010, el gran dominador seguía siendo la SIC, por lejos, y seguían, los demás procedimientos se habían extinguido, pero había una gran paridad entre el 2000 y 2010, entre los lentes de cámara anterior, cámara posterior y fijados al iris. Y prácticamente era muy semejante. Una cosa importante, el primer lente tórico importante que existió, fue el lente de estar, silicona, que casi no se difundió, no estoy hablando de fáceco, sino faco, y fue en los 80. Este es el lente de estar, es el plato. ¿Cuál fue el problema que tuvo? En esa época teníamos muy malos sistemas de alineamiento, de cálculo del lente. El lente plato este, que era de silicona, tenía después de la capsulotomía un alto índice de riesgo de irse al vitrio. Entonces no fue muy prestigioso, pero en los años 80 ya teníamos lentes tóricos y no lo usaba casi nadie. Y entre el 2010 y el 2017, y le pongo esta diferencia, fue dentro, el gran dominador sigue siendo el LASIC, pero con la modeda de FENTO LASIC. Fíjense que en Estados Unidos prácticamente el 92% de todos los LASIC que se hacen, se hacen con FENTO II. O sea, la gran importancia del FENTO II en la seguridad que existió. Y los lentes multifocales lo pongo ahora como un gran procedimiento refractivo que va creciendo en forma importante, sobre todo en la lensectomía clara. Y el SMILE es uno de los procedimientos que recién hablaron, no lo quiero hablar, algunos sin ley, pero básicamente el dominador dentro de los procedimientos fáquicos que no sea el LASIC, él y CL. Y si ustedes, en el año de entre el 2000 y el 2010, el ICLE era solamente el 30% de los lentes fáquicos que se ponen en el mundo. En este momento, hoy, es el 92% de los lentes fáquicos que se ponen en el mundo son lentes de cámara posterior. O sea, que básicamente lentes de cámara anterior se extinguieron y lentes fijados al iris, vía de extinción. Entonces, el crecimiento del ICLE es realmente sostenido y en el 2017 es básicamente igual. Y la gran pregunta es, con respecto a los lentes fáquicos, ¿por qué todavía crecen? Y la realidad es que son procedimientos que llevan mucho tiempo entender los detalles y mejorarlos. Y este es el primer lente que pusimos nosotros, prototipo, se llamaba E2020 en el 93. Fíjense los detalles, era cortado prácticamente con una máquina y eso hacía filo. Después se fue mejorando los bordes, como ustedes ven, son todos los modelos que usamos nosotros. Y esto es lo más importante. En el año 94, los ingenieros que fabricaban los lentes de Star, que lo hacían en Estados Unidos, eran todos rusos, porque lo habían traído y lo habían comprado de Fiorov. Y con este ingeniero, que se llama Alex Kosminin, le propuse hacer un agujero central y que él me calculara qué tamaño tenía que tener el agujero para no perturbar la imagen en la mácula. Y entonces Kosminin me calculó que básicamente podía ser hasta 500 micras. Que podía ser entre 300 y 500 micras. Podíamos hacer un agujero central para evitar hacer la iridectomía y que no iba a perturbar la máquina. Lo que no te podía garantizar era qué problema de difotopsia producía a los bordes. Entonces hicimos ese agujero en el año 94 y usamos en varios pacientes. Después se eliminó por un motivo comercial de la fábrica que todavía le era muy problemático a probar cosas para la FDA. Hubo un montón de modificaciones en los radios de curvatura de los lentes y en el tamaño y en la forma de los pies. Todas son modificaciones que se hicieron y el B4 es muy semejante a lo que se usa ahora. Se aumentó el radio de curvatura posterior para crear este espacio que antes no se sabía que era importante que se llama Volt y que es el espacio que permite circular líquido debajo del lente con respecto al cristalino y que es una de las cosas más importantes que aprendimos en estos años. Recién en el 2011, el invento del 94, se hizo comercial y creó una gran revolución porque la realidad es que evita la realización de la ilectomía y ha disminuido dramáticamente la formación de catarata. El Evo Plus aumenta la zona óptica que esto es una de las cosas más nuevas que hay y algo que viene ahora que hace bastante tiempo estamos trabajando pero creo que va a salir en marzo son la nueva serie de lentes de extensión del foco para la presbicia. Si ustedes me dicen a mí cuál va a ser el tratamiento preferente para presbicia en el futuro, para mí son lentes fáquicos para los jóvenes presbita y lentes de distinto tipo para los presbita más grandes. O sea, va a dividirse entre fáquico y no fáquico. Por eso para mí esto es una cosa muy importante. Se ha demorado mucho porque el tipo de calidad y de óptica multifocal que se está desarrollando para estos lentes de extensión del foco es bastante virgen y no hay tanta experiencia por lo tanto las pruebas clínicas deban mucho trabajo. De los metanálisis de uno de los más importantes que se ha hecho sobre ICL es el que hizo Mark Packer que es de Nueva Zelanda y que juntó casi todos los papers importantes hechos durante los últimos 15 años y una cosa importante entre los beneficios del ICL entre todos estos papers es que es predecible como todos sabemos que es estable y que tiene un alto índice de eficacia y que tiene una calidad de visión muy importante y todos los que lo han usado están de acuerdo pero sigue la controversia con respecto a la selección del tamaño del lente y de la seguridad de la seguridad a largo plazo y entonces la importancia del volt es lo más importante de lo que le quiero transmitir ahora y el volt es responsable no solo de la seguridad del cristalino sino de efectos adversos como bloqueo pupilar opacidad de la cápsula dispersión pigmentaria glaucoma o bloqueo del ángulo y esta persona es la que inventó el término de volt se llama Michael Dietz viajó, vivió casi en la Argentina durante dos o tres años y realmente esto es una de las historias clínicas nuestras donde escribió volt en el año 93-94 ahí empezó a escribirlo y esta es letra de él y explicó que el volt era la distancia que existía entre la cápsula anterior de cristalino y la parte posterior del lente y este es una lo más importante creo que tenemos los que tenemos más experiencia con respecto a los otros es que entendemos cuáles son los límites y hay una gran discusión de cómo se elige el ICDL y cómo se calcula el volt y ese tipo de cosas lo más interesante de todo este metanálisis es que en la línea azul son todos los médicos que usaron el sulcus-tu-sulcus como para predecir el volt y en la línea amarilla son todos los médicos que usaron el Y2Y para predecir el volt cualquiera de las dos cosas es impredecible eso es lo más interesante de todo y es prácticamente igual ahora, ¿cuál es la gran ventaja de esto? es que es tolerable desde acá hasta acá el problema son los extremos esta es mi experiencia y es exactamente igual a la curva que hay y esta era mi experiencia inicial en el B4C pero ahora con más pacientes prácticamente es la misma en este metanálisis entonces mucha gente habla sobre el límite del volo entre 50 y 250 micrones y 1000 como de máxima de mínima y de máxima y la incidencia de opacidad de cataratas de cárcel anteriores entre 1,5 y 5,5 y de los que requerían cirugía entre el 0 y el 1% entre todos los papers que se analizaron en metanálisis el problema más grave del volo es que cuando no hay volo se produce esto o sea, isquemia de la cápsula anterior y opacidad entonces nosotros empezamos a estudiar mucho más lo del volo porque nos interesaba mucho porque era prácticamente la clave y si ustedes ven acá empezamos a distinguir que era mucho más sofisticado de lo que hablábamos por ejemplo este paciente tiene 900 micrones de volt central pero si uno mira la periferia solamente tiene 500 lo mismo está muy bien pero empezamos a ver que ya el volt no era una sola medida y si algún paciente por ejemplo en este caso decía que tenía 200 volt y que estaba seguro si ustedes imaginan esta correlación que hay prácticamente 300 micrones en la periferia van a entender que si este paciente hubiera tenido 300 micrones en la periferia hubiera estado tocando entonces empezamos a aprender y esto nos ayudó muchísimo que se llama OCT dinámico de que cuando la pupila se mueve cambia la profundidad del volt y si nosotros vemos la periferia no es la misma que en el centro entonces por ejemplo en este paciente que tiene 400 micrones y que para conceptos generales y para conceptos como la de Parker el volt era normal porque decía que era normal entre 50 y 250 micrones en la periferia solamente tenía 15 micrones y este paciente que tenía 280 centrales prácticamente no tenía bol en la periferia entonces es muy fácil entender acá que el paciente si está mucho tiempo en lugares luminosos y tiene un bol pequeño básicamente no va a tener circulación periférica entonces en el ICL sobre todo en las dioptrías altas tiene dos radios de curvatura el radio de curvatura central y el periférico y hay que mirarlo porque eso tiene mucha importancia para el pronóstico y vimos que la variabilidad del bol podía ser entre 111 micrones cuando achicaba la pupila hasta 335 o sea puede perder 335 micrones de bol pero lo bueno es que hay una gran tolerancia y fíjense acá por ejemplo de las imágenes de lo que cambia y hay una gran tolerancia en el bol ahora este es un bol muy alto y lo mismo lo tolera bien porque la cámara es muy profunda y este es un bol muy bajo donde tenemos que tener riesgo de poder tocar acá básicamente la periferia y disminuir ahora el agujero central este es un paciente muy interesante con agujero central la gran ventaja del agujero central además de no hacer la hierectomía es que básicamente ha disminuido dramáticamente el efecto de la opacidad subcasular anterior pero les quiero mostrar una cosa este es un paciente de un día de agujero central y fíjense con cero bol empiezan a haber efectos de isquemia aunque hay circulación alrededor o sea que a pesar de que este agujero disminuye dramáticamente la aparición de cataratas si el bol es cero el riesgo de producir cataratas va a aparecer lo mismo entonces la gran pregunta es si nosotros ahora vamos a tratar pacientes con presbicia el agujero central va a evitar todos los problemas que tenemos este es un paper muy interesante Alfonso es lo más interesante que yo he visto es la comparación de su experiencia Alfonso tiene mucha experiencia desde Oviedo y compara 1531 consecutivos lentes sin agujero central modelo A el modelo B en 1108 y el modelo C que es concentrado con agujero central fíjense que en 1957 pacientes tiene cero opacidad central cero en esta y uno 37 en el otro o sea ha disminuido dramáticamente la producción de cataratas hasta que en este tipo de agujero es muy difícil encontrar literatura aunque puede existir si el bol es cero la microscopía especular el tamaño y la presión es muy estable y esa es la microscopía especular en todo estos tipos de pacientes le he puesto unas cositas más pero para mostrarle a dónde quiero ver este es la primera el primer paciente en el mundo con central volt lo hicimos con central volt lo hicimos en el año 94 y fue muy difícil conseguir este video porque evidentemente estaba hecho en magazine y yo buscarlo fue pero si ustedes pueden ver el lente si ustedes están familiares con ICL no tiene nada que ver con el modelo de ahora este fue el primer lente que hicimos y lo pudimos encontrar y bueno ya habíamos hecho una serie de 30 pacientes con diferentes lentes y la verdad que es un lindo documento esto porque ni siquiera lo de Star Surgical lo conocen lo conocían porque el presidente y todos los ingenieros que tienen ahora no eran de la época esta o sea que ni sabían que lo tenían ese es el agujero central hecho en el año 94 prácticamente igual al agujero central que tenemos ahora este es el primer paciente ahora tiene 73 años y todavía tiene el lente puesto en su ojo y lo invité una vez que fue el vicepresidente de Star era un paciente con queratocono que lo pusimos en esa época lo pudimos subir prácticamente 25 años ¿para qué? para conclusión para los chicos ¿por qué le pongo tanto énfasis en los lentes fáquicos? además de la corrección refractiva para mí el lente fáquico va a ser el carrier de los lentes del futuro el carrier significa qué cosa podemos meter adentro del ojo que se hace segura o lo más segura posible para poder introducir otras tecnologías y hace tiempo estoy trabajando en electrónica dentro del ojo y estoy en proyectos de diferente tipo imagínense la complejidad que es batería que es por ejemplo la parte refractiva de modificar índices de refracción cómo cargarlo cómo introducirlo y lo más complicado de todo cómo aprobar materiales que nunca han sido usados en el ojo lo cual requiere muchísimos años de aprobación pero por ejemplo para que vean un poco el grado de complejidad qué significa esto con qué idioma nosotros le vamos a dar órdenes al lente y un idioma que estamos estudiando hace tiempo son los movimientos de la pupila y para saber los movimientos de la pupila desarrollamos varios equipos este es uno este es otro que lo he mostrado un par de veces empezamos con uno precario después de comunalizar el idioma del movimiento de la pupila en relación a los estímulos externos todo esto lo desarrollamos en Mendoza son distintos equipos que hicimos y lo que hacemos es dinámicamente vemos cómo se comporta la pupila ante distintos estímulos ese comportamiento nosotros lo analizamos ponemos buffer en diferentes modelos sabemos que se cansan ni produce una cosa que se llama hipo o desgaste y lo tenemos que interpretar porque esos son los estímulos que van a darle las órdenes a los futuros lentes electrónicos para poder modificar sus cosas fíjense el trabajo lo que cuesta poder analizar estímulos con distintos ejemplos como hacemos estos son distintos ejemplos de cómo se comporta ante los distintos estímulos la pupila no los quiero cansar en eso pero mi conclusión es que la presbicia si ustedes creen y yo pienso va a ser corregida principalmente con lentes fáqueco y la electrónica va a llegar demora tiempo el tiempo va a ser importante piense que estamos trabajando en sensores para presión en lujo infrarroja para visión nocturna en sensores de GPS en modificación del índice de refracción electrónico con modificación eléctrica del vidrio y muchísimos que van a llegar en los próximos 10 años los chicos residentes lo van a ver todo esto el problema más grave de todo esto va a ser las aprobaciones y el tiempo que requiere pero la plataforma ¿por qué hago tanto énfasis en los lentes fáquecos? porque los grandes adoptadores de tecnologías nuevas son los jóvenes y uno no puede hacer una lencectomía a un paciente de 30 años para poder poner plataformas electrónicas y la única cosa que va a poder introducirse son plataformas de lentes fáquecos entonces esto va a llegar ustedes lo van a ver no sé si nosotros por lo menos los años de aprobación van a ser largos y con respecto al agujero central ha mejorado muchísimo la predictibilidad y el éxito del lente del ICL y controlar el bot y la circulación fue fundamental para mejorar este lente y para su crecimiento y creo que vamos a tener bueno un futuro muy interesante ahora sobre todo para los jóvenes con este tipo de nueva tecnología muchísimas gracias gracias